En completa normalidad, el comercio en el mercado de Rivas y en la zona céntrica se desarrolla normalmente. Las familias están realizando sus actividades cotidianas, dirigiéndose a los centros de compra, bancos y a los parques, a hacer sus debidas diligencias diarias, las que destacan el ambiente de tranquilidad que se vive en el departamento. Buscar la paz, la tranquilidad es la que queremos. El movimiento está todo normal, aquí se mira todo normal porque yo me vengo de la mañana de mi casa, tengo un hijo que vende verduras en el mercado y todo está normal, porque eso es lo que queremos que esté, no hay escándalo ni nada. Pues yo como cristiana, yo les digo que busquemos la paz, que es lo que nosotros queremos, y yo les digo a los jóvenes, a todos, que ya busquemos cómo estar en paz, porque eso es lo que queremos, la paz con todo, o que busquemos cómo ya sentarnos y pedirle al Señor que los ubiquemos y que los jóvenes pues ya estemos ya unidos, pidiéndole, porque esto es lo que estamos haciendo nosotros, pidiéndole al Señor para que todo esto ya termine. Porque eso es lo único que le pedimos a los jóvenes, a todos los pueblos que queremos que estemos en paz. Desde que vine de mi casa para acá está todo tranquilo. En Rivas, para mí Rivas es una ciudad pacífica, en donde las familias ribenses, eso, somos pacíficos, no queremos violencia. Y más bien yo insto a la población de que ya nuestro presidente ya nos dio, y digo nuestro presidente porque es el presidente de Nicaragua, no es porque tenga ningún partido político afín. Creemos en Dios, Él es el que respalda y Él es el que pone las autoridades. Y más bien yo opino que si ya, Él ya dio una resolución, que nosotros como familia estemos apoyando desde nuestras casas, no haciendo manifestaciones porque son las que quieren instar y provocar a violencia. Por su parte, en el hospital de Rivas, las personas están asistiendo con normalidad a recibir atención médica, pasar consulta en alguna especialidad que tengan cita o por consulta general. Sí, nosotros no hemos tenido eventualidad durante todos estos cuatro o cinco días. La atención ha sido ininterrumpida, ha venido realmente a emergencia, lo que es urgencia. Hoy se está atendiendo la consulta externa normal, se están trabajando todas y cada una de las áreas del hospital en paz, en paz y armonía, con agilidad y atención en esmero al paciente, sin ver ningún distingo político a como lo mandata el comandante Daniel. Sí, se está concurriendo con normalidad, no tenemos ausentismo en la consulta externa, están viniendo normal, emergencia, igual la atención está fluida. Entonces la gente confía en que el hospital está atendiendo normalmente, aquí no ha pasado nada. Con cámara de Eickson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.